Hola, estimados educandos. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de español. Les saluda la licenciada Ana Lizardo. Espero se encuentren bien, sobre todo tomando en cuenta las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. En esta ocasión les hablaré sobre el tema variedades lingüísticas, específicamente del lenguaje estándar, porque ya anteriormente hemos estudiado lo que es el lenguaje coloquial. Les invito a estar muy atentos y atentas con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Ahora vamos a hacer un repaso sobre lo que son variedades lingüísticas. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Son las diferencias que se manifiestan entre los hablantes de una misma lengua. El conjunto de las normas de hablar de una determinada comunidad, de hablantes de una misma comunidad o región. Nosotros sabemos que los seres humanos tenemos diferentes maneras de comunicarnos, o sea, lo hacemos individualmente, pero siempre tomando en cuenta las reglas establecidas para poder expresar lo que se dice. Como nos damos cuenta nosotros, dentro de las variedades lingüísticas se encuentra el lenguaje coloquial, que ya lo estudiamos anteriormente y dijimos que es llamado lenguaje de uso familiar. Su léxico está constituido por vocablos que corresponden a mensajes cotidianos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dentro de una comunidad existen familias y dentro de las familias ya poseen la misma manera de comunicarse y comprenderse mejor cuando ellos se expresan. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje estándar. ¿Han escuchado hablar del lenguaje estándar? ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje coloquial y estándar? A continuación, les presento una conversación. La escucharán atentamente para que podamos diferenciar el lenguaje estándar del lenguaje coloquial. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? Quiero ver al señor Rodríguez. En este momento está muy ocupado. ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? Pues vamos a ver qué tal mañana por la mañana, ¿a qué hora? ¿Le conviene a las 9.30 am? Sí, muy bien. Su nombre, por favor. Soy Daniel López. Él ya me conoce. De acuerdo. Entonces mañana a las 9.30 am. Muy bien. Gracias y hasta mañana. Por nada. Hasta luego. Ahora vamos a responder algunas preguntas después de haber escuchado la conversación anterior. ¿Qué tipo de lenguaje se usa en esta conversación? Bueno, nosotros podemos observar que es un lenguaje estándar. ¿Por qué? Porque las personas que en él platican, pues son dos personas que utilizan las normas y reglas establecidas en la gramática. ¿Cuál es el contexto de uso? Ahí nosotros podemos darnos cuenta que una persona está haciendo una llamada desde casa para hacer una cita a una oficina para poder dialogar con un señor. ¿Qué relación existe entre ambas personas? Bueno, la relación que existe de cortesía es de respeto y amabilidad. ¿Qué fórmulas sociales se utilizan en la entrevista? Nosotros podemos observar varias fórmulas sociales. Por ejemplo, hola, buenos días, muy bien, por favor, gracias, hasta mañana, por nada, por nada, hasta luego. Ahora, ¿es igual una entrevista con un amigo que con otra persona? Nosotros sabemos que no. Una conversación entre amigos se tiene confianza y la manera de hablar de ellos pueden utilizar algo otro tipo de palabras que no deben ser utilizadas en otra conversación, por ejemplo, con un jefe o otra autoridad, ¿verdad?, que nosotros debemos saber que debemos respetar. Bueno, ahora vamos a enfatizar lo que es lenguaje estándar. Es la variedad que se ciñe a un conjunto de hábitos o normas que responden al uso correcto. Estos hábitos y normas los definen los escritores, los académicos de la lengua y los profesores y profesoras. Nosotros sabemos que en el lenguaje estándar, pues, hay normas y hay reglas establecidas para el uso de ellas. Ahora, una vez que hemos estudiado lo que es lenguaje coloquial y lenguaje estándar, ahora vamos a hablar de las diferencias que existen entre ambas. El lenguaje coloquial es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje común, es popular, hace uso de modismos, es sencillo pero no vulgar. Aquí especificamos que el hecho de que sea sencillo no significa que haga uso de palabras soeces o groseras. Ahora el lenguaje estándar es claro, es directo y tiene la corrección léxica y gramatical. Nosotros sabemos que este estándar se ciñe por el uso adecuado de reglas gramaticales. Continuamos hablando sobre los elementos del lenguaje estándar. El primer elemento es que el registro estándar es una variedad ampliamente difundida y en general entendida por los hablantes de una lengua. Frecuentemente es la usada en la educación formal y usada más ampliamente por los medios de comunicación. Aquí nosotros sabemos y entendemos que este tipo de lenguaje es claro, preciso y conciso. Sigue las exigencias normativas, pero es menos estricto y rígido que el culto. Sabemos nosotros que éste le preside al lenguaje culto porque él está ceñido, o sea que está regido por las normas gramaticales y no puede salirse de allí. Es la lengua común que comparten los hablantes de nivel sociocultural medio. Todos sabemos que en su mayoría las personas pues pertenecen o pertenecemos a este tipo de nivel. Entonces nosotros la mayoría pues hacemos uso de este lenguaje estándar. Es considerada correcta y ejemplar en una comunidad. Ahora conozcamos algunas características del lenguaje estándar. Número 1, riqueza del vocabulario. Número 2, pronunciación correcta y adecuada. Número 3, mensaje con orden lógico. Número 4, el hablante tiene una sola formación intelectual y tiene un vocabulario muy amplio. Ahora vamos a resolver un ejercicio para identificar las siguientes expresiones. Identifique cuál de las siguientes expresiones pertenece al lenguaje estándar y cuál es al lenguaje coloquial, escribiendo en el cuadro la letra C o E según corresponda. Dice la primera expresión, los niños están corre y corre por todos lados. Pertenece al lenguaje coloquial. Muy bien, continuamos. Estimado usuario, pulse el botón 1 para salir de esta categoría. Pertenece al lenguaje estándar. Mi amigo es súper. Pertenece al lenguaje coloquial. Dice la siguiente, la señora de la lavandería es muy gritona. Podemos ver notablemente las características que pertenece al lenguaje coloquial. Ahora seguimos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, sus características están bien establecidas y pertenece al lenguaje estándar. Y por último, tenemos la expresión, está riquísimo el pastel de chocolate. Están claras las características y pertenece al lenguaje coloquial. En conclusión, para definir el tema podemos decir que el lenguaje estándar se caracteriza por el uso de la lengua que puede ser comprendido por todos. La variedad de la lengua estándar conforma una lengua común utilitario a todos los hombres de una lengua. Está regida por reglas que dictan cuáles son sus formas correctas en cuanto a su léxico. Ahora para afianzar el tema, les asignaré una tarea. Escriba una conversación de lenguaje estándar y una conversación de lenguaje coloquial para observar las características de cada uno de ellos. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.